Hola, ¿cómo estás? Has trabajado en el cine por muchos años, has apoyado a la cultura latina con tu trabajo, ya sea en Portugal, en Iberoamérica. ¿Cómo ves ese crecimiento? Yo creo que está creciendo, es importante, este platino lo están ayudando, se están poniendo cada vez más importantes. Infelizmente nosotros, los cines latinos todavía no tienen distribución. Dentro de los países latinos ni siquiera se ven las películas de otros países latinos. Eso yo creo que con esto se debería hacer un punto de que haya un intercambio de películas para que se pueda hacer distribución. Pero como sabemos, el cine americano es muy proteccionista de su cine, está en todo el mundo, pero invita a muy pocos cine a verse en Estados Unidos. Vamos a ver, tenemos que ayudarnos los otros, esto contribuye mucho para la coproducción y aquí se hacen negocios, espero. Panamá va por primera vez a un mundial de fútbol, sabemos que te gusta el fútbol. ¿Cuál es el mensaje para la selección de Panamá y los panameños? Bueno, espero que nos encuentren en la selección de Portugal porque ahí van a tener un problema. Aparte de eso, que van a la final. Gracias. 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 Gracias.